Bueno y por estos días se debate en el Congreso Nacional un proyecto que nace desde el Ejecutivo y que busca mejorar, entre comillas, el incentivo al retiro para los profesionales de la salud. Un tema que han seguido de cerca particularmente los dirigentes de San Antonio. Además de otros temas relativos al hospital que vamos a tratar a partir de este momento aquí en el estudio de las noticias junto a nuestro invitado Francisco Álvarez, presidente de la FEMPRO local. Francisco, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá con nosotros y darnos esta pequeña ventana para que la comunidad más o menos sepa en lo que estamos nosotros como FEMPRO. Francisco, incentivo al retiro, ¿una buena opción para los funcionarios hoy día o efectivamente un daño que se ha hecho? Básicamente es mejorar el daño que proviene del sistema de las AFP. Yo creo que el tema de las AFP es un tema transversal a la sociedad y a través de estos mecanismos que son paliativos, que buscan de manera tratar de arreglar el daño que los trabajadores tanto de la parte privada como pública hoy en día sufren por el sistema de las AFP porque a la hora de jubilar claramente ellos jubilan con menos de la tercera parte de lo que ganan mensualmente hoy en día como sueldo. ¿Esto era un beneficio que existía anteriormente? Este beneficio se dio a partir de la administración de la presidenta Bachelet. Está para todos los trabajadores de la salud. El tema es que al sector nuestro como es profesional existía un beneficio que en este periodo de este nuevo gobierno fue mermado, fue bajado en los beneficios que obtenían los profesionales. Entonces la discusión que se está dando a nivel de Congreso ahora a esta altura es poder reponer lo que en la administración de la presidenta Bachelet teníamos y poder implementar algunas mejoras, por ejemplo, que hay personas que se entiende que no pueden irse jubiladas porque, como te mencionaba anteriormente, no reciben la totalidad de su sueldo sino que reciben menos de la tercera parte. Entonces estamos tratando de poder ayudar a que tengan una jubilación digna, un pasar digno después de gente que ha estado 30, 40 años dedicándole a servicios públicos de este país. Francisco, ¿y es viable poder conseguir una... reponer esto? Porque ni siquiera ustedes están pidiendo un aumento. Aquí solo se está pidiendo déjenos tal cual estábamos en el fondo. Mira, ya el Congreso rechazó esta parte del proyecto de ley. Lo mandó el Ejecutivo y el Ejecutivo hizo caso omiso a lo que el Congreso pidió y volvió a reponer lo mismo que había puesto en un comienzo. La Cámara del Senado aprobó este proyecto tal como estaba, tal como lo volvió a ingresar el presidente. Y el día martes, en sesión de Cámara de Diputados, fue rechazado por los diputados entendiendo a que a los profesionales no se les puede bajar lo que ya tenían ganado. O sea, ahora va a comisión mixta para poder definirlo. Va a comisión mixta y yo creo que ya la próxima semana deberíamos tener algún resultado, ¿cierto? De qué es lo que define la comisión mixta y obviamente eso si es favorable para nosotros tendrá que volver al Ejecutivo para que el presidente se pronuncie. Nosotros esperamos... Pero la esperanza está por lo menos. Claro, todas las instancias están y la lucha siempre uno como dirigente sindical que vela por los derechos de sus asociados está al final y no hay peor trámite que el que no se hace. Pero este tema es mientras no seamos capaces como sociedad de este país de modificar el tema de la AFP vamos a seguir todos los años con una nueva administración tratando de volver a colocar estos proyectos que, como te decía, tratan de mejorar en parte lo que están dañados los trabajadores por el tema de la AFP. Vamos al tema del desarrollo que ha tenido el hospital en el último tiempo. Un tema que evidentemente nos llena de satisfacción saber por lo menos que ya contamos con un escáner aquí en San Antonio, un tema muy anhelado por la comunidad hace muchos años pero ya han salido algunas denuncias de cierta manera que complican el panorama y que es que no existen los profesionales. Esta denuncia nace directamente de la FEMPRUS. Claro, lo que pasa es que efectivamente desde el 2007-2008 nosotros hemos estado atentos a las necesidades de la comunidad. De hecho, se crearon MESA cuando estaba la doctora Velázquez, directora de servicios, se crearon MESA con la comunidad donde estaban actores sociales como Frankie Madaghan, como Rubén MESA, donde ellos empezaron a colocar el tema del escáner. Nosotros empezamos a seguir este tema con ellos, a trabajar muy en conjunto con la comunidad que está organizada en el hospital. Y de hecho nos alegramos bastante cuando se hizo oficial por la visita del ministro Mayelich, si ustedes se acuerdan, hace como dos años, más o menos atrás, que hace el anuncio del hospital nuevo y hace el anuncio también del escáner. Y hace el anuncio de que efectivamente este escáner venía con recursos humanos asociados, recursos humanos que también iba a ser especializado en el escáner. Como te mencionaba, hemos venido siguiendo paso a paso este desarrollo hasta que nos dimos cuenta que el escáner venía sin personal de recursos humanos asociados. Es decir, viene el escáner, pero no hay como hacerlo funcionar. No hay como hacerlo funcionar, entonces nosotros preguntamos al director del hospital de primera instancia si era efectivo que este escáner venía sin recursos humanos. Él nos estableció que realmente no había de dónde sacar. El hospital, de hecho, para hacerlo andar, iba a tener que desvestir un santo para poder así funcionar el escáner, lo que no es la idea para nosotros, porque cuando tú desviste un santo, genera una serie de problemas aparte. Por ejemplo, que la lista de espera de radiología, que es más sencilla, aumente. ¿Pero qué significa eso de desvestir un santo y desvestirlo? ¿Significa que el escáner va a funcionar igual con otro personal 24 horas del día o tampoco? Tampoco, tampoco, porque hoy la denuncia que hicimos nosotros es que efectivamente venía sin recursos humanos. Nosotros le preguntamos al director de servicio de salud, el señor Víctor Boraya García, él reconoce efectivamente que no estaba asociado el escáner a recursos humanos y él se comprometió con la FEMPRUS a tratar de solucionar esta temática de en cuanto el escáner estuviera físicamente en el hospital, él iba a tratar de buscar algún cargo, ya sea pidiéndolo al minsal o dentro del servicio para colocar estos cargos. Cosa que ya no ocurrió. La semana pasada, en este mismo estudio, el diputado Víctor Torres dijo que se había reunido con el subsecretario Luis Castillo de redes asistenciales para solicitar esto. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta de eso? Efectivamente, nosotros el día jueves pasado tuvimos una comunicación de parte de la dirección de servicio que se habían mandado dos cargos. Esta información nosotros la confirmamos inmediatamente con los directivos de nuestro hospital, lo cual fue confirmado. Pero estos dos cargos, hay que dejarlo muy en claro, van a servir solamente para la etapa inicial del escáner, que es la marcha blanca, que va a funcionar no las 24 horas del día, donde va a haber un tema de adiestramiento, donde van a empezar a ver cómo funciona el escáner, donde va a estar la capacitación, pero para eso solamente van a servir estos dos cargos. No hay cuatro cargos para que el escáner funcione las 24 horas del día. Y eso es lo que falta. Y eso es lo que falta. ¿Y ahí esperan ustedes las autoridades que puedan ayudar? O sea, claramente debe ser así. O sea, nosotros no concebimos la idea de que se instale un escáner que cuesta millones de dólares para que funcione solamente de 8 o 5 horas de tarde. Y, es más, no concebimos la idea de que un megaproyecto de esta naturaleza le falte la parte principal, que es un tema de recursos humanos, porque si no es volver a lo ya recordado hospital de Curepto, que vaya a tener la instalación, vaya a tener pacientes falsos, pero no vaya a tener que lo perder. Entonces, la idea no es esa, la idea de nosotros es denunciar estos hechos con responsabilidad, denunciar estos hechos con pruebas que lo acrediten. El diputado Torres, la semana pasada, él mostró los correos, ¿cierto?, que ponían, de cierta forma, con veracidad, lo que estábamos denunciando, en donde el propio director del hospital solicita, en reiteradas ocasiones, los cuatro cargos para funcionar este escáner. Entonces, acá hemos tenido la suerte de contar con apoyo de la comunidad organizada que entiende que nuestra denuncia va en beneficio de ello, que es lo que buscamos como FEMPLUS, una buena atención de calidad para San Antonio, y es no depender tanto de Valparaíso, ¿cierto?, de los diputados, de los senadores a los cuales hemos contactado, y esperamos que esta voz de alerta sea escuchada por las autoridades, tanto ministeriales como de Valparaíso. Así lo esperamos, Francisco, gracias por haber estado también con nosotros. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Francisco Álvarez, el presidente de la FEMPLUS, aquí en el estudio de las noticias. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos con más informaciones.